Hola futboleros, sean ustedes bienvenidos a Detre el dedo, donde se ve, se escucha y se siente el fútbol. Si te gusta el vídeo, no dudes en apoyarme, suscríbete, dale like y compártelo. Subo vídeos todos los días. ¡Todos! Parece que la selección albanesa de inicio va a presionar arriba, ¿eh? No, no... Viene frente al equipo de Israel en Jerusalén, último partido del equipo español. Saba Pablo Sán de la movilidad de los jugadores de España, lo estamos viendo. Isco no le salió bien el control, ha acabado por perder la pelota, a punto de recuperar Thiago. Aunque la última interpreta que hubo falta en la entrada de Thiago. Bueno, vemos ahí David Figueira, a Lopetegui, a Cristian Panucci, casi fuera de la zona técnica. Sí, Lopetegui como final con Thiago, Thiago al hueco, ahí llega Jordi Alba, vamos a ver Jordi Alba al centro con peligro. El remate que ha intentado Rodrigo va a ser saque de puerta. Está entendiendo muy bien España el partido, abriendo sobre todo balón a banda y llegando con mucho peligro. Hoy es un día que con toda la acumulación de hombres que va, que está proponiendo en este inicio. Thiago se ha quedado la pelota ahí enredada entre las piernas del central de Albania. Está jugando con cinco atrás el equipo de Albania. Dale como intuía Pablo Sán viendo la alineación que presenta ahí Cristian Panucci. Lo que pasa es que las incorporaciones de los laterales hacen que los tres medios también tengan que bascular de un lado a otro continuamente. Y al final, aunque tienes que... Por eso se lo tiene que perder Odriozola, que va a forzar el saque de puerta. El saque de puerta. Estaban pidiendo torne los jugadores de España, pero al final el saque de puerta está entrando mucho Odriozola por esa banda. Que es la suya. Sí, porque Silva se mete hacia adentro también, le deja despacio. Hemos visto ya... Ahí puede ser peligroso Isco, se la está pidiendo Silva. Atención al centro de Isco Rodrigo. ¡Qué buena! ¡Qué buena la intención de Isco! El remate de Rodrigo. La pelota que se ha marchado fuera. Primera gran oportunidad para España. Esta oportunidad es fruto a lo bien que está resolviendo el partido España. No se está precipitando, está buscando cuál es la virtud que más puede estorbar a esta presión muy física que están haciendo en estos primeros minutos. Fíjate que siempre Rodrigo está al remate, pero el que en teoría es el extremo que es Isco, es un jugador de más de asociarse, y no suele llegar tanto. No está llegando como jugador al segundo palo del remate, porque realmente no es su característica, se siente más cómodo. Pero quizás eso lo deberían suplir un poquito los dos interiores, tanto Coco como Thiago en cualquier momento que haya una situación de centro por parte, sobre todo por la derecha. Por lo de tan lejos Isco, vamos a ver lo que intenta Isco hacia adentro. Isco con Thiago. ¡Qué buena! ¡Qué golazo! ¡Gol España! Ha marcado Rodrigo el primer gol del equipo español, gol de Rodrigo a los 15 minutos de juego. ¡Qué gran movimiento de Rodrigo! ¡Qué gran gol! ¡Qué remate que se ha ido al interior de la portería! España se pone por delante. Ya la intención de... ...anárquico, que es muy difícil de contrarrestar. Talbó Sergio Ramos esa pelota, pero no ha salvado Jordi Alba a la entrada en falta. Se queja el capitán español, al colegiado ruso, por la acción peligrosa que ha hecho ahora Bayou. Ahí tenemos al autor de la falta, Iván Bayou, en esa acción sobre Jordi Alba. El colegiado, por cierto... Bueno, pues hubo falta de Bayou, toca la pelota Coque. Bueno, el lanzamiento, el remate de Sergio Ramos. Es fuera de juego el remate de Sergio Ramos. Lo han invalidado por la posición del capitán español. Ahí tenemos el envío de Coque y sí, estaba fuera de juego Sergio Ramos. A la izquierda de la portería Berisa. A la izquierda de la portería de Berisa, el lanzamiento de Silva. España ofreciendo una vez más en otro partido, en otro encuentro, en otra gran actuación. Hasta el momento, en estos 20 minutos que llevamos de partido. Esta es otra situación, la que hemos visto ahora, que cuando hay mucho balón. Bueno, vaya movimiento Diodorozola para jugar con Silva. Colacoque dentro, Isco. ¡Gol! ¡Azo de Isco! Minuto 23 de juego, España ya mete 2. 2-0 Albania, tocando el balón 1, jugando con el otro, pasándose la pelota. Para al final resolver con la calidad de Isco, que acaba de hacer su quinto gol como internacional en 7 par. Odriozola esperando Rodrigo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Gol! El tercero de España, ha marcado Tiago. Ha marcado Tiago el tercer gol. Vaya centro que se ha sacado Odriozola desde el lado derecho. Cerrando de momento una muy buena actuación por esa banda para que Tiago de cabeza marque el tercer gol de España. España desmelenada en el rico Pérez de Alicante. Lo están viendo en la 1. Con el balón en los pies. Y precisamente por eso es tan importante lo bien que se está manejando esta selección sin el balón en los pies. Consigue presionar, consigue robar, consigue hacerlo casi siempre cerca de la portería rival. Y de esa manera, con el balón en los pies, se acaba convirtiendo lo que estamos viendo, que es una selección increíble. Jordi Alba en el suelo y otra tarjeta, David. Sí. El hombre pues se ha tenido un comienzo de semana un poco delicado. Ojo a la oportunidad ahí para el equipo de Albania. Y luego la federación ha intentado reaccionar para tratar de neutralizar la situación. No, no la situación política, esa es la que hay. Se remata, juega Isco, el rechazo del portero. Rechazó en Berisa a Isco. Isco para Silva. La pelota fuera. Ha rematado Silva casi como ha podido, casi sin querer. Pero el balón se ha marchado, como han visto, muy cerquita del travesaño. La acción de Isco. El juego del equipo español. Posición correcta que vemos ahí en la oportunidad de Rodrigo. La pared con Silva. Silva para Jordi Alba. Todo lo sensacional. El tiro de Jordi Alba se ha ido fuera a la izquierda. No veo a Rodrigo. Yo creo que la jugada en este caso era el pase a Rodrigo. Y está entendiendo muy bien Rodrigo, los jugadores que tiene alrededor. Sí, sí. Es cierto que es fácil a veces jugar con jugadores tan buenos por cualquier movimiento. Ha volado un poco ahí la posición. Silva que juega con Odriozola. Centro de Odriozola. Rodrigo. El remate de Rodrigo alto. Está siendo un puñal tremendo Odriozola. Partidazo el que está haciendo. Impresionante. Impresionante porque además está eligiendo muy bien las ocasiones a las que tiene que subir. Y luego una vez que llega, es un guante. Es un guante lo que tiene. Los centros son buenísimos. En el lateral izquierdo. Es que ha pasado a tener cuatro, ¿no? Ha pasado a defensa de cuatro. Ha cambiado la defensa que tenía de cinco en el primer tiempo con una de cuatro. Y otra tarjeta amarilla. En este caso para Cresta. Sí. Cuarta, si no me fallan las cuentas, para futbolistas albaneses. Ninguna para España. Después de ese balón que había perdido ahora Cresta. La primera amarilla para España. Gerard Piqué. No va a jugar el lunes en Jerusalén contra Israel. No. Era uno de los jugadores que estaba apercibido. Ve tarjeta amarilla. Controlar. Sigue Silva con la pelota. Qué barbaridad. Silva en el tiro. La pelota de un defensor. Isco. Otra vez el rechazo. No puede controlar Thiago. Y va a sacar la pelota para el equipo de Albania. Isai. Qué forma de manejar el cuerpo en el regate, David Silva. Comentabas de Albania. Albania yo creo que en el sistema que usaba antes, lógicamente, acumula. Fue de ataque. Juega Isco. Isco a la izquierda. Jordi Alba al centro. Coque. Ha parado Berisa. El remate de Coque. Ha parado Berisa. Que aguantaba ahí la posición en ese balón que se ha ido a la derecha de su portería. Insiste España. Juega Isco. Para Jordi Alba. Jordi Alba hacia Rodrigo. Ha sacado la defensa. Al final a ver quién lo controla. Pues va a ser Silva. Silva. Rodrigo. Rodrigo. Y ha parado Berisa. Ha parado Berisa. Que ha mandado la pelota por la línea de fondo. Será saque de esquina. Gran oportunidad para Rodrigo de haber hecho su segundo gol. Pues lo que hay ahora es posibilidad de ataque por el equipo de Albania. Metió el pie. Silva. Falta. Bueno, da la impresión de que han cerrado filas con los cuatro de atrás, ¿no? Sí, hombre. Es un sistema que es más lógico. Ellos ya han jugado muchas veces. Nuevamente inicio. Con España. Silva. Silva. Rodrigo. Otra vez Silva. Qué pelota de Silva. Buscando ya a Koken. Lanzamiento final de Rodrigo. Se le ha ido muy desviado. Eso iba a velocidad supersónica. Sí, combina muy bien. Lo que sí que tiene Rodrigo es verdad que... Ahora Isai el que recibe. Vamos a ver que este hombre es peligroso. El jugador del Nápoles. Atención a Isai. El centro va a forzar el córner. Parece que en estos primeros minutos del segundo tiempo el cambio táctico de Albania. Y a lo mejor España ya se ve con el partido muy avanzado en cuanto al marcador. Ha hecho que... De Albania. Ojo, el lanzamiento de córner. El remate. Se ha ido fuera. Se ha ido fuera. Muy peligroso este remate. Este saque de esquina. Y el remate de Adjeti. El central que ha mandado la pelota a la derecha de la portería de David De Gea. Cambio en España. Se va a que... En marcha. Y que ha rechazado el balón a la defensa de Albania. Uge. No. Falta. No sé yo si estaban los dos pregando por igual por el balón. Y lo tienes. La acción entre Saúl y Caúl. Después de una primera parte con acciones muy buenas. Y Isco. El disparo directo se va fuera. El lanzamiento directo de Isco se ha marchado fuera. Balón pues para el equipo de Albania. Aquí tenemos el lanzamiento de Isco que se va por encima del travesaño. Al término del choque justo el defensa. Isco. El centro muy cerrado. Al lado de la madera. ¿No? Sí. Por arriba. Al lado de la madera por arriba. Ese centro chut cerrado de Isco. Que va a convertirse en saque de puerta para Albania. Para el equipo de Albania. El disparo lo ha sacado de Jaque. Como ha podido el otro tiro. Se ha ido fuera de Sadiku. El primero lanzamiento fue de la Tifi. Y el segundo de Sadiku. Está rozando a Albania el gol. No sé si lo está rozando o incluso lo está mereciendo. Yo creo que a más cosas. Y lo que está claro es que con equipos como el albanés. Así que Asensio con el balón. Asensio para el remate de Saúl. Fuera. El remate de Saúl que se ha ido fuera. Qué buena pelota le han puesto ahí a Saúl. Y qué bien lo hizo Saúl. Aunque se le fue muy poquito. El balón desviado a la izquierda. Llega a coger puerta. Era gol porque yo creo que engañó. Al portero. El portero pensaba que iba a su derecha. En el rico Pérez. Con el público entregado. Con el equipo español. Marco Asensio golpea con la izquierda. Se ha ido arriba. ¿Ha tocado el portero? Tocó el portero. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? No, porque el asistente dice que es fuerte. Están los jugadores de España. Que no se lo creen. Y tanto que tocó. Pero ha tocado. Sí, ha tocado Berisa. No lo ha visto el asistente. No lo ha visto el árbitro. Se lo han tragado ahora. Y estamos en el tiempo añadido. Y tanto que tocó. ¡Gracias!